Un escándalo que rodea a la prefectura enrededor de lo que aseguran, denuncian que fue un operativo ilegal por parte de esta fuerza cuya víctima habría sido, en caso de que sea un operativo ilegal, un miembro de la Garganta Poderosa, un fotógrafo de la misma. Todo ocurrió en la Villa 21, el sábado a la noche, efectivos de la prefectura entraron por la fuerza en la casa de este asentamiento donde golpearon a dos de sus ocupantes, a los que luego se llevaron detenidos. Uno de ellos integra la Garganta Poderosa, y desde el medio hablan de un operativo armado como represalia a una denuncia contra la fuerza. De acuerdo con lo que le explicó Ignacio Levy, miembro de la Garganta, dos testigos dijeron a la prefectura que la prefectura hizo bajar de un colectivo a dos jóvenes en la puerta de la casa de Iván Navarro, un compañero del mismo medio que junto con Ezequiel Villanueva fueron torturados el 24 de septiembre de 2016 y lograron llevar la causa a juicio, por lo que hay seis prefectos procesados con preventiva. Respecto a esta causa, aseguran y denuncian que fue la represaria. Según Ignacio Levy, un grupo de vecinos intentó calmar a los prefectos que agredían a los chicos bajados del colectivo, lo que generó un tumulto que terminó con represión de la misma fuerza. La reacción, incluso balas de goma que dieron con el frente de la casa de Navarro. Reiteramos entonces, el sábado a la noche efectivos de la prefectura entraron por la fuerza en la casa de la Villa 21 donde golpearon a dos de sus ocupantes, uno de ellos miembro de la Garganta Poderosa.